Los directos los hago en mi canal de Twitch Enlaces en la descripción Vamos a ver ciertas cositas Que es posible que os gusten Hice una búsqueda De todo lo que quedaba en internet Sobre Ven a cenar conmigo He encontrado cosas He encontrado programas casi completos Pero son programas sueltos Cuando empezamos a hacer el Ven a cenar conmigo Estoy intentando hacer memoria porque hace un montón de tiempo Fue la primera que hicimos Esta chica que hizo el Stick Tartar Teníamos a un mangaka Que dibujaba mangas A esta que era más mala que el vinagre Yolanda que era más mala que el vinagre Que era deportista Y a esta que estaba enamorada del mangaka Creo que eran los cuatro, eran tres chicas y un chico Algo bastante poco habitual Así que es verdad Que Yolanda estaba embarazada Vamos allá Hoy nos despedimos de la Costa del Sol Y de los cuatro concursantes de esta semana Tres de ellos ya lo han dado todo para demostrar Que pueden ser el mejor anfitrión de Málaga Pero aún queda una cena Y una anfitriona por descubrir Los 6.000 euros están a punto de caer Rocío Sánchez consiguió un buen ambiente entre sus invitados Pero solo entre ellos Muchas gracias La que tú te llamas Lo bueno que ha sido la compañía de Yolanda y Rafa Porque si no nos hubiéramos muerto ahí a la mesa Vamos, de aburrimiento No entendía muy bien las bromas Y de qué hablaban Estaba un poco fuera de juego Rocío Y su nota fue de 2,66 puntos Rafa Saucedo hizo que sus tres invitadas se sintieran a gusto Aunque Rocío no terminó de encajar con sus compañeras A ti te ha gustado también, ¿no? Entre la atención al cliente A mí me gusta lo que hago en sí Digamos que sí De cara al público si no te gusta, se nota Yo creo que las chicas conectamos menos Porque siempre llega un momento en que Yo, por ejemplo, a mí me cuesta más Pienso que Rocío es la estrategia del grupo Rafa Saucedo consiguió un 4,66 Justito, ¿eh? Yolanda Fernández tuvo algún que otro patinazo en su cena ¡Ah! Sí, me ha... Sí, la del pan, Dios mío, esto ¡Qué mal, el pan! Tienes que estar más atenta, pero claro Pues programalo y ya está El 4 de media que obtuvo Yolanda No es suficiente para superar a Rafa Que de momento va el primero Venga, vamos allá No hay duda Ana Belén Valencia es la perla de la corona Y la anfitriona de esta noche Tengo 33 años Llevo cuatro meses casada Tengo una niña de 20 meses Esta es mi casa Llevo muy poco tiempo Ah, que encima está casada Tirándole fichas al mangaka Tiempo viviendo aquí Como podéis ver, faltan muchos detalles en la decoración Pero tenemos lo más importante Es un cuadro que esta noche me gustará contárselo Es un cuadro que me hice hace... ¡Qué bonito! ...tres años Nada egocéntrico, ¿eh? Yo lo veo súper artístico Da un certamen de tallas grandes Y esta foto es de esa época Y ahí está Presidiendo el salón a lo grande ¿Quién será ahora? Con el lío que tengo Ya estamos interrumpiendo ¡Hola! Vengo porque es que tengo una cena importante Con unos amigos Mira, como Ana Y quiero que me maquille Ay, mamá, con el lío que tengo hoy, por Dios Si, es un segundo Venga, 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 pasa Ay, yo lo siento de verdad, ¿eh? Pero es que... Sí, sí, lo siente, pero se siente Una cosita rápida, ¿eh? Sí, sí, rápido, rápido Aparte de la cocina... Es súper natural todo, ¿eh? Yo me lo he creído un montón Que ha venido la madre así de improvista Que maquille su hija, ¿eh? Sí, sí Una fanática del maquillaje Hasta tal punto que puedo tener 30 máscaras de ojos diferentes Pues a tu madre le pones un parque Si no, no llegamos A ver qué tal Uy, en un segundo Qué mano me has dejado, ¿eh? Amor de madre Vale, muy bien Bueno, pues... No lo enfocan bien Porque yo creo que le ha puesto Un poco oso panda, ¿no? Te voy porque tú tendrás que cocinar Muchas cosas Y vale, tú tranquila Y que tengan mucha suerte, ¿vale? Vale Vale, venga A lucir maquillaje Adiós Han hecho lo de la madre Para que se haga que es maquilladora Para que le pongan ahí Que se haga maquillar, es seguro Hola, José María Hola Siempre se van al... Al puto ultramarinos todos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tengo una cena Y como sé que tú eres El que más entiende de vinos Bueno Vengo a que me recomiendes Que poner esta noche Venga, ven Pasa Mira, llévate este blanco Es un vino nuevo que ha salido Ponlo bien frío Que seguro que a tus invitados Les va a encantar Pero que ya está esto Me voy a dar recomendación, ¿eh? Vengo a que me recomiendes Mira, llévate este Ponlo bien frío Venga Siguiente Pues que te vaya bien Que te salga todo perfecto Vale, pues muchas gracias Muy bien Ya sabemos que los invitados Tomarán vino Pero ¿Qué cenarán esta noche? Entrantes Cúpulas mayas Rellenas de manjar francés Cúpulas mayas Rellenas de manjar francés Es como decir mucho Y no decir nada, ¿sabes? Bolitas de pueblo Me parece que solamente entiendo Las bolitas de pueblo Es una croqueta De cocido Es que ¿qué es? Es que no sé lo que es Que no puedo imaginar nada Bueno Voy a comenzar Por las cúpulas mayas Rellenas de manjar francés Por lo que es lo mismo Bombones de foie Vamos a derretir el chocolate Me voy a poner un delantal Me despierta más apetito Ver bombones de foie Que manjares de no sé qué francés Con rellenos de tu puta madre Sí, sí, para cocinar es fundamental Me gusta siempre cocinar con delantal Pues no se hable más Toma ya, ¿qué colores? Ya tenemos el chocolate Cuidado que Calín está quemando Y vamos a empezar a pintar los moldes Con el chocolate Muy bien ¡Qué brocha tan golosona! Vamos a ver el congelador Venga, sí Que se ponga duro el chocolate Bueno, creo que los bombones El chocolate ya se habrá puesto duro Y vamos a rellenarlos de foie Aquí hay que utilizar mucho los dedos Y bueno Yo creo que con esto ya Pero no haces una mousse Ya hemos terminado los bombones Pues ahora 10 minutos en el congelador Para que el base se ponga duro Y al poner la última capa de chocolate Después no se me venga con él ¡Ay, qué trajín de nevera! Última... Qué incómodos son esos congeladores, eh Pongo un poco el chocolate a calentar El que me ha sobrado de antes Y vamos de nuevo a la nevera Otra vez al congelador Como podéis ver El foie está duro Ya no metas más el dedo Y le vamos a pasar las brochitas Nuevamente con chocolate Mal se tiene que dar Para que este plato no vuelva al congelador Pues ahora vamos al congelador de nuevo Se veía venir Se ve delicado el bocado Ahora vamos a hacer Las bolitas de pueblo A ver las bolitas de pueblo O lo mismo Croquetas de morcilla ¡Anda tanto! Pero croquetas de morcilla Suena mejor que bolitas de pueblo, tío ¡Qué misterio para eso! Con la bechamel hecha Y mezclada con la morcilla ¡Ay, vaya! Ya lo tiene hecho ¿Y eso? ¿Dónde ha salido? Eso sí Enrollar todas las bolitas Es un poco rollo Mira, mira Esto sí que es hacer la pelota Voy a poner nada más que tres Porque tengo miedo De que se deshagan, ¿eh? No creas que tenía mis... Soy bastante osada Con las croquetas ¡Qué osada! Bien, nos han deshecho ¡Alegría! Venga, bueno Y si no, siempre nos queda el congelador Y así, de este modo Freímos todas las croquetas Primero Arborio con Murgolas ¡Qué hija de puta! Y crema parmesana Arborio con Murgolas y crema parmesana O sea, un puto risotto Hay que ser hija de puta, ¿eh? Perdona que te diga Creo que no sé ni leerlo Así que No sé ni lo que es El primer plato Es arborio con Murgolas y crema parmesana ¿Y el cristiano? Un risotto Es que... Es que... Es que hay restaurantes Que juegan a eso, ¿eh? Voy a pelar las cebollas Y las voy a triturar Bueno, ya está la mantequilla caliente Va a pocharla en mantequilla No es muy ligero Bueno, cuando esté doradita Le añadimos las setas No es una gran idea Triturar la cebolla Con robo de cocina Si tienes que hacer mucha No te digo que no Pero para hacer media cebollita Pues con un cuchillo quizá mejor Ahí, qué manía tiene esta mujer Con los nombres raros Ya le vamos a añadir el arroz Con las setas Después le añadiremos Un litro de caldo Y le vamos a añadir Medio litro de vino Lo pondremos a hervir ¿Dónde vas con medio litro de vino? Y lo dejaremos reducir durante Cuando empiece a hervir Durante diez minutos Cuando el vino ya esté Completamente reducido Le añadiremos Un brick de nata Y después Cuando ya vayamos a emplatarlo Le añadiré El parmesano Cuando te veo en italiano Te cuelga, eh O sea, dicho un litro y medio O sea, un litro de caldo Y medio litro de vino blanco Me parece una puta animalada O sea, el risotto es un arroz cremoso Como sería la traducción A nuestra gastronomía, ¿no? Está el seco El arroz seco El arroz cremoso El arroz meloso Y el arroz caldoso, ¿no? La proporción sería El seco es El doble de caldo Por una de arroz El meloso Son tres de caldo Por una de arroz El cremoso sería parecido Igual un poquito menos de tres Y el caldoso sería cinco Cinco de caldo Por una de arroz Entonces si pones un litro y medio Para hacer un meloso Necesitas medio kilo de arroz Bueno, bueno, sí Si vas a hacer arroz para cuatro Pero ahí en esa sartén No había medio kilo de arroz Ya te digo Plato principal Jugoso de ibérico Con reducción de balsámico Solomillo Tienen que ser cosas así muy chicas No te creas A lo mejor se inventan los nombres Por ahí van los tiros Me imagino que Sí, por ahí van Es carne Primero el vinagre a reducir Voy a echar la botella entera Sí, échale un poco de vinagre Si eso Ahora hay que dejarlo reducir a la mitad Que tardará como unos 15 minutos Un poco más, ¿eh? Mientras va reduciendo el vinagre He preparado una sartén Para hacer la guarnición de la carne Que son estas patatas Y ya está Va a hacer su reducción ella misma, ¿eh? Joder Que previamente están semi-cocidas Y las drogaremos con... Todos los pasos avanzados ¿Eso por qué? Con mantequilla Toma, otra vez mantequilla Si me hubiera mi madre Tocar con la varilla a la sartén Me pondría de vuelta y media Claro, porque te vas a cargar la sartén Vamos a añadir las patatas Bajo el fuego Y se van haciendo poquito a poco El vinagre ya está A la mitad reducido Ah, qué secreto Y vamos a añadirle las cucharadas De mermelada de higos Ahora hay que disolverla bien Mermelada, vinagre De módena Ahí eso no ha reducido Vamos, ni un dedo Que me ha dicho la mitad Y eso no ha reducido Nada Pues cinco minutos reducir Y este plato lo tenemos listo Pero vas a hacer una salsa así Con vinagre Uff, uff, uff Qué dura esa salsa ¿Y la carne qué? La carne no la voy a hacer Hasta el momento de la cena Porque si la hiciese ahora Se me quedaría demasiado seca Como las croquetas, ¿no? Que las has hecho ya Y de postre Mousse de Dado Aquí me parece el menú Que no me he enterado de nada Esto es la mousse de Dado ¿Eh? Pero aquí qué pasa Pero si ya está hecha Es que también todo está hecho, tío Dado es el novio de mi hermana Vamos, que se la ha hecho su cuñado Esta vecita procede su familia Ella te la ha hecho, ¿no? Decidí ponerle Dado Porque yo si me dijera en Dado Me imaginaría una fruta Bueno, por esta vez pase Es muy sencillo Todo hecho Lo que pasa es que ya he dicho Al tener que reposar Lo he tenido que hacer un poco antes Llevamos galletas Y mantequilla para la base Eso no es mantequilla Eso es tulipán, ¿eh? Lo machacamos o trituramos Y cuando ya está hecho Ponemos en una base Que es esta Y lo metemos en la envera Ah, vale Que te está explicando Cómo hay que hacerlo Porque ya lo tiene hecho Ponemos la nata La montamos Le añadimos Perdón Unas cucharadas de azúcar Y hacemos la gelatina Bien Ahora añadimos La gelatina Al Al amús Es zurda, ¿eh? No es que esté usando El cucharón al revés Y ahora voy a hundir Las hojas de menta O hierbabuena Que con el limón Quedan fenomenal Bueno Pues esto ya está listo Lo vamos a meter en la nevera Porque No has hecho nada La gelatina Necesita reposar bastante La cena ya está lista Y preparada para tomar Bueno, ahora tengo mucha afinidad Y Nos hemos reído muchísimo Me hubiese gustado ¿Qué? Haber conocido antes a todos Y a Ana también En este caso Y haber tenido un poquito más de confianza Yo creo que hubiese sido todo un poquito más relajado El día que le hizo la cena a esta chica Le hicieron toda la cama A los demás Se portaron feísimos Yo por mí debería ganar esta ¿Quién sabe? La más idiota es El Rocío Y es con quien Bueno, ella la más idiota Tú la más idiota Cada uno en su papel Menos he conectado Pero yo creo porque Pero yo con lo pava que soy O entiendes mis bromas O Es que las bromas Es que, insisto Las bromas no hay que entenderlas Las bromas tienen que tener gracia Bueno, ya tengo todo dispuesto Todo preparado Y ahora a esperar Que lleguen los invitados El que espera Desespera Pero Ana no va a desesperarse Porque Yolanda ya está aquí Está bueno Ya que vomitarse nada más llega Gracias Oye, vaya la piscina olímpica Que tienes aquí montada Sí, sí Para que viniera Dani Te lo dije Toma ya El sueño de Michael Ferdinand Tengo una bañera Que es más grande Que esa mierda Que me estás contando Los invitados llegan Con extraordinaria rapidez Y se besan A una velocidad de vértigo Es viernes Y están ansiosos Por conocer al ganador Mira como te recibo Ahí va Con el cuchillo de la mantequilla Le va a untar Bueno, no me cuentas El que va a cuadro ese Yo te iba a preguntar también ¿El que va a cuadro? Ese cuadro tiene una historia detrás Hay un certamen Que se celebra en Barcelona Ah, vale, vale Como Miss España Pero de tallas grandes Ah, vale, vale Entonces me presenté Y fui Miss Elegancia Miss Elegancia la de Francia Miss Elegancia y qué más Cuéntanos Y mis perlas Qué agudo es este, Rafa Yo no pondría ninguna foto Mía tamaño XXL En el salón No, ni tú O sea, poca gente Qué bonito Como si estuvieron en la fiesta Del embajador Cúpulas de manjar francés Cúpulas mayas rellenas de manjar francés Manjar francés La tía de la vida aguanta la pelea Y esto es Las bolitas de pueblo Vamos, morcilla de toda la vida ¿Qué? Croquetas de morcilla Tenía una expectativa cuando leí la carta Que se me ha venido abajo A mí eso no ha gustado Es que el chocolate Os he preparado una cosita esta mañana Que no me ha preparado Qué cosa Y es una cosa que he hecho especialmente para cada uno de vosotros Yo ya la había visto Estaba mirando Y quiero explicaros lo que es Son unas galletas que he hecho de salvado y harina normal Pero llevamos No las has hecho tú Las has ido a comprar Un detalle efímero Pero un bonito detalle Con vuestro nombre Sí, sí Las podéis abrir Para que los veáis Estas de rocío Yo ahora mismo ya Yo lo quiero ver ya Mira, qué bonito Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte Muchas gracias ¿Cómo le pone el nombre? Con un patito Es una imprenta de galletas ¿Una imprenta de galletas? Sí Claro, hombre ¿Dónde si no? Se han quedado bastante alucinados Me ha gustado mucho su reacción Era como una ilusión Ha sido muy bonito De todas formas me he dado cuenta de una cosa A ver, ¿de qué? Un poco malo Porque las he cogido Y la única que tenía mi nombre Era la de arriba Las de abajo no tenía el nombre Entonces Mira, Ana, qué listilla Ay, tío, me querías, joder Con la sí crema parmesana Pues muy bien, muy bonitos Un risotto de setas Le voy a añadir el parmesano Que se añade a lo último Y con el calor De la nata Y del caldo Se va a empezar a deshacer Y a hacer una crema Se va a hacer un mazacote, tío Entonces, como un arroz normal Lo que pasa es que tienes que ir meneándolo Sobre todo, tienes que ir dándole vueltas Al arroz Para que vaya soltando el almidón Que eso es lo que te va a dar La cremosidad del risotto Y luego se acaba Con una nuez de mantequilla Y un poco de parmesano Eso es lo que te hace el queso Entonces, tiene que ser muy poco Simplemente para acabar de ligar Y el parmesano O sea, un risotto Cuando lo pones en el plato Tiene que caer, ¿eh? Tiene que caer Sí o sí Máscara que bonita Seguro que son de Venecia Ah, por supuesto Yo más me duro con miedo Sí, porque apuntan muchas cosas Vamos a coger una máscara Y no la ponemos en pie ¿Cogerá la máscara máscara? Yo creo que la nariz No me cabe en... Son bonitas, ¿eh? Desde la tocha que tengo Cuidado, cuidado Que eso vale un dineral Ay, eso De verdad que me pongo un cuchillo Así para hacer la cocina Que digo yo Que igual la puta máscara Esa tiene algún valor Para coger un cuchillo No fue mismo Mírale el... Pero tienes que ir diciendo Como el ruido O te hago los efectos especiales Parrillada del humor Que sepas que tengo dos manos Qué bonita es esa, ¿eh? Sí, hazlo de... Hazlo de... Es muy importante ¿Dónde vas? A ver si te vas a pinchar o algo Ay, qué gracia Espera Ay, qué cara A ver, ¿seguro que va? Yo soy muy osada Bueno, ahora lo vamos a comprobar Tiene que plasmarlo también en mi menú O sea, es que ha sido esto Vaya cajón, ¿eh? Estás buscando De repente te aparece una compresa Como te puede parecer un preservativo La broma que se está Esto es como psicosis Pero en Venecia Te juro que ya lo se está Dios mío, tío Quítame, quítame Ya, el susto era por si se rompía la máscara Te juro que no has asustado No me cabía la nariz Estaba así Es que es muy pequeña Viene la asentada mucho Porque estaba nerviosa Y estaba con la cara de... Fuera Me da un susto de muerte Porque... Eso que la máscara es mía Pero me da un susto de muerte Sí, de muerte, ¿eh? Ha sido un momento entrañable Inolvidable, ¿eh? Que pasará a los anales de la historia Y será recogido por todos los recopilatorios de... De zapping De la televisión Por supuesto Por supuesto ¿Te gusta el risotto? A mí me gusta, sí Ha hecho una sopa Es lo que os decía, tío Un litro de caldo Medio litro de vino tinto Y un brick de nata Igual era demasiado líquido Para tampoco arroz Me gusta, sí ¿Qué pasa, Yolanda? Esta, tío Esta, tío Uf, no sé A lo mejor me ha gustado Con un poquito de menos salsa Pero el sabor de la seta Está buenísimo Pero el risotto no lleva salsa Me lo colaría Y me comería el arroz Porque me sabe bueno el arroz ¿Quieres que te lo traiga con menos caldo? Te lo puedo hacer ¿Sí? Ya tan jodido Siempre se prepara las cosas Para decir No me lo voy a comer por esto Está muy bueno, pero... ¿Me lo cueles? Venga No, me lo no te lo cuelas Porque el arroz tiene... El arroz tiene muy buen sabor Pero estoy intentando pescarlo sin... Pues lo hago vosotros también ¿A ti te está bien o qué? Rocío no dice ni pío Es que te ponen ahí en un compromiso Porque te estás pensando Joder, tío Ojalá me lo colase a mí también No, se sabe Sí, pero un calor tremendo Es como cuando te tomas una famada O un... Sí, es verdad, es verdad O te tomas unos callos En la feria de Sevilla Lo que se está muy rico Eh, eso no es colar el risotto Es que no se lo puedo colar Porque si no le voy a quedar la gracia Espero que así le guste Si no le gusta Pues dos minutos Yo entiendo que el risotto era caldoso Y... Pero si a mí no me gusta el caldo Bueno, pues... Soy yo la que voy a decir Y decidir al final Si está bueno o si está malo Pues... Qué persona... No me gusta el risotto Es lo más que te puedo escurrir el risotto Si no, lo siento Gracias Pero se ha venido igual, ¿no? Se ha dado cuenta Se ha venido igual, ¿no? Y encima te ha puesto más Es lo más que te lo puedo... Que te lo puedo... ¿El caldo moja mi pan? No, no Si no te gusta no te lo comas No, verás Si no se lo va a comer Si va a vomitar seguramente Pero sentir el líquido en la boca Me recuerda a la sopa No, no te lo tomas Sí, ya sabemos que el sabor te gusta Pero no el caldo Sí, ¿Has puesto caldo? No, es que en verdad me gusta Pero, ¿sabes? Lo voy a ir escurriendo Y me da pena Yo hubiese hecho así en un col... Va, tío Le quito todo el caldo Y ahora toma la pasta Y me lo hubiese comido del tirón Y un huevo te comes tú nada Si te has ido ahí a dar por culo, Yolanda Pero estaba demasiado caldoso No me puedo molestar Porque a ella no le guste una cosa Porque yo no puedo mandar sobre sus gustos No, mamá Es que es una cuestión de gustos Es que has hecho una mierda de risotto La habitación Y sí, Adán Sí está tardando Ah, pues yo le voy a enrollar en la cocina ¿Sí? Pero, ¿tú crees que te molestará? Que así no hay un poco del arbóreo esto ¿Te molestará si vamos? Aquí no ¡Ánimo, Ana! ¡Que tienes ayuda! ¿Qué tal? Es que la otra se ha ido de ruta Anda, chivato Mira Hostia, qué chula la colcha, tía ¿Qué será esto? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo lo voy a abrir Uy, un maletín Qué misterio ¿Te imaginas que ahora salga de aquí cualquier cosa? Una pierna o una gamba Y como salga de algo que sube así en plan ¡Ostras! El maquillaje de la señorita Pepi Bueno, de la señorita Ana, si no os importa ¿Está recogida arriba bien o no? Bueno, va a ser que no, ¿eh? Igual se pueden encontrar cosas que... Tengo algún espejo aquí ¡Qué fuerte! Yo qué sé, tenéis que rellenar, chicos Vosotros vais arriba Tú vete a la cocina con ella Y así hacemos un poco de tal Y están todos ahí como súper obligados Haciendo la mierda ¿Estás profesional de esto o qué? Totalmente Pues eso se pinta tela Bueno, no se pinta, se restaura Porque con lo que tiene aquí Verás cómo va No se pinta, se restaura Cuán tan bien ese comentario de Holanda Sí, no nos vea Oye, ¿te molesta que estemos arriba? Porque yo me quiero dar una vuelta también No, no, tranquilo, puedes subir, ¿eh? ¿Seguro? Sí Esto no quiere estar aquí Esto es súper incómodo Encontrarás cajas, cajas De una habitación Y cajas y otra habitación Y dos chicas muy majas Revolviéndolo todo Sí, sí, sí Ay, qué sofoco está pasando esta mujer Qué calor, Dios santo Hombre... Estaba aquí un poco aburrido ya, ¿eh? ¿Qué pasó, no? ¿Qué es eso? Veníamos a despedirnos Ah, no, nosotros ya nos vamos Que... No nos vamos Que tenemos prisa Vale, vale ¿Qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto? Esto es el sketch de José Mota Llamad cuando lleguéis, ¿eh? Qué graciosas son estas invitadas Que se ría, que se ría cuando lo vean Bueno, levantar una risa Que no va a poder parar Vale, chata, que ya nos vemos, ¿vale? Bueno, mira Hasta luego Mira, mira cómo se ríe Ay, qué risa, tía Felisa ¡Hala, me han cogido mi maletín de maquillaje! Es un poco sagrado, ¿eh? Este maletín Pues te lo han respetado bastante No se pinta, se restaura Esto está con la broma De que se restaura Yolanda, que sí, que te hemos escuchado Tu puta broma de mierda Es la camilla sistina Ya es una brocha Sí, sí, una camilla sistina En compartir... Es que me sacan lo peor de mí, ¿eh? Es que me sacan lo peor de mí Vamos a enseñárselo a... Tengo una marca favorita de Estados Unidos Tiene una marca de Estados Unidos Hago casi pedidos mensuales Escondidas de mi marido Pues verás cuando vea esto Ahora ya no Oye, ni de coña que surja como esa pintora Que es que no voy a pintar Que luego se me quedará bien muy grasa Tío, pero podéis dejarle el maletín en el sitio Que no es vuestro hijos de puta Que igual estáis tocando material profesional caro Pedazo de impertinentes de mierda Estamos mirando un poco ¿Tú fuiste dragón? Sí, sí ¿Que tú te restauras cuando te levantas? Sí, sí Yo me maquillo, me restauro Se había vuelto a hacer la broma de la restauración, ¿eh? Ja, 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 ja Ay, Yolanda Ja, ja, ja Eh, ¿cómo se... ¿Cómo se nota? Eh, eh Que no tienes tú... Eh, complejos porque eres más fea que... Bueno, voy a parar ya Voy a parar ya Es que no me cae nada bien No me cae nada bien, Yolanda Aficionario, te voy a quito los colores Gamas y variedades del arco iris Te restauras, ¿eh? Te restauras, ¿eh? Te restauras, ¿eh? Ja, ja, ja Qué barbaridad ¿Sabéis que eso no lo toca a nadie, no? Venga yo Pues esto ya me toca a nadie Es un maletín sagrado Nosotros no lo hemos tocado Sí, sí Yo me he sentido como que... ¿La habéis cagado? ¿Me habéis cogido maquillaje? Verás cuando vea las puntas redondas de los lápices Yo en la vida he visto tanto maquillaje junto, vamos Ni en tanto una tienda de maquillaje Ay, Ana ¿Qué? ¿Te hago más la carne? Pues la voy a... La voy a torear Hostia puta, tío Qué dolor de cojones, tío Eh, Yolanda, por Dios Mira A lo mejor me he confundido de plato No, pero está también... ¿Te lo hago más? Por favor Sí Y cuela el arroz, por favor Hola, tengo un montón de cariño Si me hubiese caído fatal Le hubiese dicho Oye, pásame esto Ya, ya Pienso que ha sido un poco mi culpa Que yo he puesto el fuego demasiado fuerte Y se ha hecho por fuera la carne Y por dentro no Así nos gusta Sin malos rollos Ya ¿La habéis putado la salsa? Yo le digo que te ha mojado Ah, sí, está mojando Ana parece un poco serio Salsa de vinagre, tío Con mermelada tal cual, eh Hostia, es que es fuertecita esa mezcla Yo... Ah, bueno Es como reducción de vinagre de Modena Como si tuviera reducción con azúcar Pero como salsa, como tal Hostia, para una carne ¿Pasa algo? No, está rosita Por eso tiene que estar un poquito... ¿Cómo que está rosita? O sea, ya que está la vitro cerámica caliente Desde acá Otra vez a calentarlo Dame La otra que es imbécil Que es Yolanda Y la otra que es imbécil También, pero que no sabe cocinar Que es nuestra amiga La de... La modelo De la talla grandes Te podría decir que sí Y no comérmelo Pero prefiero comer Claro, lógico Creo que en el fondo Agradece que yo le diga Que está crudo Y que me la pase un poco más Antes de que le dijera No, no, gracias Está bien Y no, no Creo que son las personas que... Como yo Si no está bueno, no está bueno A ver si ahora Yolanda, te tengo una bebida Con más hielo Sí Pues sí Aquí lleva una cubitera Pero yo esto no me lo puedo comer Pero porque lo veía No parecía chicle ¿Verdad que no? Estaba muy bien hecha Gracias Tú eres nuestra campeona moral Yo como todo Para que me guste más O me guste menos Que si voy a preparar el postre Yo te quito una patada A mí me gusta todo Ah Coge las todas Ah, no, sabes ¿Quieres más? Está un poco chiclosa la carne y... Joder con la chiclosa Qué patada en la cara Nadie se ha quejado en la puta mesa Solo tú Ya lo sabemos Que está preñada Y que no puede comer carne Que no sé por qué no se hace Supongo que es porque es cordero Secreto ibérico Supongo que es porque es cordero Ha hecho muy rápida Y se ha hecho más por fuera que por dentro Tranquila, no te la comas Ah, vale Es que sí, es que no te la comas Mira Va a dejar patente dos cosas A ver Primera, que es verdad Que la carne parecía chicle Y segunda, su mala educación Ahí va Ana se ha rayado muchísimo Con el tema de la carne Se lo ha notado mucho Que estaba súper... Que este quería comer lo suyo Y se ha tenido que ir a la cocina Tres veces para calentar la carne Me ha parecido la actitud de Ana Muy correcta Porque... ¿Qué se puede decir? Ella ha dicho Pues no te la comas El mousse de dado Por fin ¿Dado o dado? Dado es el novio de mi hermana Ah Hombre, se acabó el misterio En este postre Y nos lo trajeron a nuestra familia Entonces... Tenía que coger un nombre Que se despistase Pues lo has conseguido Y esas tres cositas Esos tres cagalloncitos Que ha puesto aquí ¿Cómo se supone Que te los vas a comer Con el postre? No me provoca nada Ni el postre Ni el cuñado Ni el nombre No le ha gustado dicho Pero, en serio Esta tarde lo comentaba ¿Pero qué te piensas? ¿Vamos a ser tus amiguitos? ¿Con esa carne tan chiclosa que pones? A la puta calle Bueno, bueno, tampoco es imbécil O sea, no sé Un brindis Un brindis Un brindis Eso Venga No, Madonna Madonna Un brindis Oye Un brindis Me encanta, tío Se lo voy a copiar Pero a partir de hoy Un brindis Piers Hijos de puta Brindis Piers nos trae Las últimas notas De la semana Y no son notas musicales Precisamente ¿Quién llegará Al número uno? La gana de mangaka Ana como anfitriona Estaba súper nerviosa Y encima Como hemos sido tan malos Más nerviosa se ha puesto Que ha estado pendiente De que no nos falte nada Es una persona encantadora A mí me ha gustado mucho Así que puedo decir que es Rocío súper maja Como persona En realidad al principio Parece que estaba Súper desubicada Y creo que le metí La vez que vi los otros episodios Creo que le metí caña de más Y que disfrutaba mucho Yo tenía unas expectativas Muy grandes con ella Rafa es que Es muy buen invitado Se lo come todo Así que lo único que puede hacer Es darle un 5 Hostia Rafa Joder Y Rocío pues Como siempre Lo prueba Ha probado muchas cosas Y como no dice nada No tengo No puedo dar Mi parecer La voy a puntuar Con un 3 Hostia Estabas ahí como no Ha sido súper correcta Su actitud Y después ahí Chao Yo le he visto comer Los cuatro días a Yolanda Y no le he visto ningún gusto Voy a retirar lo que acabo de decir De Rocío Esto Raro Pues porque el chocolate No me gusta con sal Y porque la carne Estaba poco hecha Igual Va por días Le voy a dar un 4 Ana se queda con un 4 Insuficiente para superar a Rafa Pero ojo que algunas puntuaciones Aún pueden cambiar Vale, vale Que cambio de puntuaciones Vamos a ver No quiero cambiar la votación De ninguno de los tres participantes No quiero cambiarla No sé Estoy conforme con la puntuación que he dado Me gustaría cambiar la puntuación de Rocío Porque le di un 1 Y era fruto del hambre que llevaba Y de que me quería ir Y de que estaba enfadada Porque no me había ofreciones Nada a cambio Y después de conocerla Le subiría dos puntos Pero como creo que ella no va a ganar Y el que va a ganar es Rafa Voy a ser un poco estratega Y se lo voy a quitar a él Le di un 4 Y le voy a dar un 3 Un poco estratega Como sabes que no te vas a comer un torrado Porque le caes mal a todo el mundo Y solo tu presencia es desagradable Pues vas a intentar joder Todas las puntuaciones posibles Aunque tengo la oportunidad De cambiar algún voto Yo creo que no voy a cambiar ninguno Porque Ya lo he hecho Mira la cena Es disfrutar Verdaderamente Un tío íntegro De lo que he pensado de cada una Y le voy a dejar tal cual Yolanda ha elegido bien su objetivo Pero su estrategia No impide la victoria de Rafa Yo traigo los sobres Otras no han dicho nada No han hecho nada Es hora de poner las cartas sobre la mesa Miedo, miedo Venga, va Por favor, rapidito Rapidito y sin dolor Ay, es que no sé No sé, no sé Esto es un Un Dos con seis Al mal tiempo Buena cara Bueno, esa cara Como que le ha dolido un poco A ver tú Ala ¿Quién ha cambiado? Yolanda ha cambiado la votación de Rafa Eso es para mí Rafa no se ve ganador Yolanda que me estoy Vamos, que me muero Creo que va a ganar Que me muero Yolanda se queda sin trofeo ¿Abro el mío? Por muy poco Te lo juro Que se me va a salir el corazón por la boca Habéis puesto puntuaciones altas todos, eh Sois súper majos Vamos ahora o nunca 4 con 3 Un 4 Rafa se ha llevado el premio Y sus compañeras se alegran por él Así da gusto Bueno, o Rafa o Rocío Uno de los dos Pero las otras dos es que eran ¡No, Rafa! ¡Venga! Enhorabuena, Rafa Te lo mereces Mira que lo he cambiado para que... Bien, bien, bien ¡Qué fuerte! Yo sabía que iba a ganar el apelante ¡Qué bien! Vamos a final ¡Bien, no! Yolanda se ha dado cuenta De que la única que tenía una estrategia Era ella Pensaba que todos iban a ir un poco en plan estrategia Pensabas que todos eran igual de bichos que tú, eh Pues no Y cuando he visto que sea la única que lo he modificado Me he sentido una mala persona Te lo puedes sentir tranquilamente, eh No te sientas culpable Yo creo que he ganado No solamente por hacer bien la cena Y por tratar bien a la gente Y por preparar mis cosas en su sitio Sino que he ganado más por ser una persona buena Con eso nos quedamos Porque te lo ha merecido Que lo disfrutes con muchísima salud, Rafa De verdad Ana se ha enfrentado a una invitada difícil Que además iba a por todas Yolanda Su plan de votar más bajo a quien ella daba por vencedor No ha funcionado Al final, Rafa se ha alzado con la victoria Parece mi madre y otra mi abuela Y que tiene que ver eso Pero son buenas mujeres Le ha molestado bastante Bueno, estos son avances ya de próximos vídeos Que posiblemente no veamos Y esto ha sido el capítulo que nos quedaba De ven a cenar conmigo pendiente Amigo Elipsis Este es mi canal secundario Si de verdad quieres reportajes de calidad Te invito a que te pases por Rimenba Mi canal principal Contenido de calidad Youtube Verité ¡Suscríbete al canal!